y ahora ya vamos a dos de las más complicadas por éstas también tiene mucho mucho trabajo esta sería la toma original luego me di cuenta que él estaba en otra fotografía me di cuenta que en el cartel original está sentado en el suelo no está sentado en un taburete y yo no conseguía que ella pudiera estar por encima del hombro de él bien pero vamos un poco una toma que se pareciera los recursos que he utilizado pues en este caso para las manchas de del letrero conseguí encontrar esta textura que un poco desaturada llevada luego todas rojos pues puede dar el pego de la sangre para el tema del pantalón que como veis era tela y tenía que acabar un poco en este especie de vaquero pues simplemente he sacado esto de aquí y de aquí voy a coger la textura del vaquero del tejano y es la que voy a utilizar luego para ponerla en la otra fotografía y una de las mayores dificultades en este caso ha sido el fondo un fondo que se pareciera este caso era prácticamente imposible encontrar un fondo así parecido y aquí es cuando tuve que recurrir ya a la parte del 3d a realizar pues algo en un programa de 3d que tuviera un poquito esa forma podría estar por aquí vale ahora luego centraré un momento en el programa de 3d evidentemente pues son complicados algunos más simples pero si hay ahí algún programita como daz estudio que no tenemos que aprender a modelar sino que son objetos que se compran y que prácticamente lo que hacemos es mover la cámara mover las luces que queremos y de ahí sacar un archivo un jpg un tif etcétera y ya llevándolo a photoshop y reutilizarlo este caso en el de peter pan lo utilizado para el barco pirata pues encontrar un barco pirata va a ser difícil no de fotografiar al final pues bueno hay una librería dentro del programa se pueden comprar los objetos encontré un barco pirata que veía que me acoplaba es comprarlo ya simplemente le das toda la posición la cámara que quieres y la iluminación y acaba siendo ya un archivo normal y corriente que me voy a llevar a photoshop igual que si hubiera sido una imagen de recurso vale pues en este caso un poquito parecido aquí sí que pues diseñado por por mí en este caso bueno y la imagen final pues aquí la tenemos aquí está sería pues la mezcla de todo y todos estos montajes lo vendes a fotógrafos no esto fue esto fue proyecto personal para pues eso para ver hasta dónde se podía llegar en postproducción y yo digo que partiendo pues no realmente no no saber fotografiar y decir pues si no he llegado una iluminación parecida pues voy a tocar voy a empezar a retocar a corregir y a ver qué es a dónde se llega pero no no es trabajo personal no se parece mucho a los métodos que hemos visto creo yo no en libros en otros ponentes no y los los inventarios no he visto en algún sitio lo has inventado tú bueno la capa la capa gris sí que la he visto utilizar a fotógrafos americanos utilizar lo que es el manejo de la luz mediante la capa gris pasa que si utilizaban los que yo he visto por lo menos utilizaban la capa gris con el pincel blanco y negro y fue cuando dije bueno yo creo que está mejor hecho con el sobre exponer y sube exponer y fue la variación que por lo menos no se lo he visto a otro hacer lo supongo que lo sabrán seguramente pero creo que viene mejor no si os fijáis no sé si si sabéis lo del tema de los objetos inteligentes o como lo estoy haciendo ellos como estáis viendo hay una capa que hago un doble clic como estoy viendo aquí por ejemplo en estas esta capa de aquí hago un doble clic y me sale un desplegable entero de capas esto es una cosa que también utilizo muchísimo porque las imágenes como pesan tanto lo que realmente hace photoshop es que si yo le pido que me abra esta imagen está de aquí abajo me está abriendo como si fuera una capa acoplada y de esta manera no estoy gastando memoria ram con todas las capas que tiene esta de aquí a no ser que yo expresamente le pida photoshop que me abra toda la cantidad de capas que tengo aquí dentro esto se hace de la siguiente forma o sea el proceso real en este caso hubiera sido empezar a retocar la fotografía original empiezo a aplicar capas etcétera la luz es todo lo que estáis viendo y cuando ya digo bueno ya tengo lo que es el sujeto ya tengo a los modelos selecciono todas las capas botón derecho convertir en objeto inteligente y eso es lo que hace es generarte una te representa una única capa en el archivo sí que ocupa todo vale como si las 10 que tenga o las 15 que tenga pero a la hora de abrirlo en futuras veces pues lo que hace es que si no se lo pido no la abre para que tiene que estar gastando memoria ram si a lo mejor ya no necesito entrar en todas las capas que tiene aquí de retoque vamos a entrar en ella voy a hacer un doble clic y fijaros como ahora es cuando empieza a cargar ya meter en memoria todas las demás capas creo que va bien para el flujo de trabajo de estas imágenes tan grandes cuando tenemos cosas que decimos bueno hasta aquí es como un paso cerrado la selección de todas botón derecho convertir un objeto inteligente y entonces él me lo representa como una sola fijaros lo que le cuesta de abrir justo lo que hay aquí dentro si hubiera dejado sin ser objeto inteligente en el archivo de antes tenía que haber las cargado todas todas las que hay aquí dentro de capas y luego todas estas son una única en este documento de aquí de acuerdo vamos a ocultarlo todo y ahí tenemos la original bien aquí sí que hubo sólo una pequeña compensación al principio oscureciendo un poquito la camisa y lo primero fue empezar a pintar un pequeño mechón de pelo a base de una capa transparente sin nada más que a no perdón primero la navaja que iba por aquí vamos a poner a modo normal para que lo veáis pues eso pintar un pequeño trazo de blanco que en superponer sé que lo que va a hacer es iluminar dar luz vale da un pequeño brillo un segundo brillo con otra forma distinta exactamente lo mismo y esta no sé por dónde estará porque no está así exactamente lo mismo para la parte del mechón del pelo vamos a aclararlo y vamos a ir modificando luces capa gris cuello ahora esta zona de aquí tenía demasiada luz y eso es lo que se ha ido oscureciendo son las manchas que se han ido produciendo para oscurecer luz suave como os digo siempre en esta zona si nos vamos a superponer reventamos como veis la piel luz suave sobre él mirar qué cambio vamos a ponerlo aquí en la luz cambio de expresión completamente modo normal como veis aquí como he tocado muy poco la zona de la piel porque ha sido más el tema ojos etcétera y prácticamente ha sido oscurecer y no aclarar en este caso si he utilizado superponer porque lo hace mucho más duro el rasgo fijaros la diferencia entre superponer y luz suave ahora si hubiera sido aclarar sí que el superponer normalmente quema la piel pero para oscurecer muchas veces lo podemos no lo podemos permitir y ahora la gran capa de retoque y de cambio de luz pues es esta es la siguiente que fijaros cómo hace que cambie prácticamente toda la fotografía de ahí ahí es una capa con mucho trabajo como veis en el que igual que cualquier dibujante creo yo empieza primero con unos pequeños pincel unas pequeñas pinceladas muy suaves o por si y grandes y pues igual que hubiera hecho el que ha pintado el carboncillo luego empiezo a emborronar un poquito vale para ir marcando un volumen y es el desenfoque gaussiano que veis por esta parte de abajo y luego ya por encima he vuelto a ir perfilando con más detalle pues todas y cada una todos y cada uno de los pliegues de la fotografía ¿lo veis? de ahí ahí vale bien vamos con el tema pantalón que vemos aquí que no me he acordado vamos a cerrar la imagen porque para enseñaros esto voy a tener que pasar a 32 bits el photoshop porque el creador de motivos solo funciona en 32 para ver photoshop en 32 bits en pc se guarda en dos carpetas el photoshop tenéis en archivos de programa está la versión de 64 y en archivos de programa entre paréntesis x86 tenéis la versión de 32 bits en mac está todo dentro de la misma carpeta es el mismo icono el de arranque pero si le decimos obtener información tenemos una casillita aquí que dice abrir en modo de 32 bits sabemos que tenemos una limitación de memoria ahora 2,7 gigas de ram es lo máximo que coge a la hora de trabajar con 32 bits pero vamos que lo uso solo en estos casos determinados vale vamos a abrirla vale aquí estamos y estábamos por aquí exactamente aquí está lo del pantalón vaquero bueno vamos a hacerlo directamente el pantalón mirad voy a hacer una capa nueva vacía no tiene nada ir por aquí y vamos a coger el recurso vamos a coger este de aquí y vamos a buscar una zona lo más uniforme posible en textura vale o sea no vamos a intentar coger pues evidentemente este trozo de aquí donde está el pliegue ni esta zona de aquí donde tenemos esta mancha vamos a buscar pues yo creo que por aquí podría estar a lo mejor la zona más uniforme entonces simplemente hay que coger la herramienta marco rectangular hacerle pues eso un pequeño rectángulo y ahora entrar en filtro creador de motivos este filtro lo que hace es coger esa zona seleccionada y hacer un patrón de repetición pero de forma que no se note la repetición que hay vale dentro de los de los parámetros que nos pide aquí hay uno que me dice que tamaño de imagen o sea que patrón de grande como va a ser 128 creo que es un patrón muy pequeñito yo normalmente le doy 512 píxeles como patrón y le voy a dar una suavidad de 3 vale vamos a decirle generar botón generar y aquí estamos viendo ese patrón vamos a ampliarlo y si no notamos una repetición es que hemos cogido una buena zona si empezamos a ver rayas que siguen un determinado patrón tenemos que cancelar y buscar otra zona vale porque no hemos cogido una lo suficientemente uniforme muy bien una vez vemos que el patrón nos puede servir no vamos a darle ok porque si le damos ok lo que único vamos a hacer es convertir la foto que teníamos antes en esto y lo que necesito es guardarme esto como un motivo para eso tenemos aquí un pequeño icono vale de un disquete para guardar el motivo me sale un cuadro de diálogo le pongo el nombre que yo quiero por ejemplo vaquero ok y ya está el motivo guardado podemos cancelar esta ventana porque realmente ya lo que queremos ya lo tenemos definido cancelamos y nos vamos a venir aquí a esta fotografía y fijaros que ahora si cogemos la herramienta pincel no estás aquí pincel corrector aquí arriba hemos dicho que el pincel corrector lo que hacía era copiar textura y calcular iluminación ¿no? en vez de tener que ir marcándole yo que textura quiero que copie lo que voy a decir es que en vez de cogerla por muestra mía que la coja de una pues biblioteca de motivos si desplegamos aquí tenemos la última esta es la que acabamos de hacer vamos a verla en lista y como veis ahí está la que acabamos de crear ¿de acuerdo? bueno pues ya está la cogemos vamos a pintar aquí y como veis claro si estamos así con una capa en modo normal poco haremos pero si pasamos a luz suave se mantienen todos los pliegues de la fotografía de abajo con lo cual es muy fácil ahora cambiar aquí pues bueno ya lo haríamos bien apurando bien hecho pero fijaros de que manera más rápida podríamos estar cambiando una textura por otra yo lo mando a casa que se cambie mira que era fácil tener un vaquero esto son las cosas del directo que pasa en el momento en el que estás y no te das cuenta y luego hay que arreglarlo con posproducción se puede hacer otra cosa bueno pues este es el método vale para cambiar la textura tampoco es difícil esto mismo esto mismo para la piel que os estaba comentando si cogeis una buena muestra de poro de una cara vale creáis el motivo con el creador de motivos y lo vais a poder utilizar luego para empezar a retocar de acuerdo a ver ahora luego abro la que la que habíamos guardado el psd que habíamos guardado bien pues bueno esto voy a quitarla y por aquí teníamos esta ahí estaba ya hecho y aquí pues bueno le he aclarado un poco esta zona que quedaba muy oscura con unos simples niveles y exactamente de la misma manera hemos manchado de motivo y con otra textura un poquito la camisa la hemos ensuciado y ahora ya hemos empezado a tocar pues luces y niveles de luz generales unos niveles hay que tapar la silla que no se viera intensidad para bajarle pues todo ese color a la imagen y luego ya pues aquí lo que vemos es que lo que os decía del mensaje y del cambio de tonalidad esto simplemente es una capa de color mirad modo normal ahí está voy a ponerlo 100% si no ha sido coger este color voy a quitarlo para que lo veáis o sea he seleccionado ese color de ahí una capa nueva y y pues si pintara así estaría cargándomelo todo pero si la pongo en modo color lo que estoy es tintando y pintando la zona que a mí me interese vale pues de esta manera pues se ha ido cambiando todo esto ahí estaba en modo color vale luego tenemos esta de aquí es lo mismo esta parte de aquí que no estaba pintada le he dado ese tono azul también Rael si no he entendido eso último que has hecho o sea has pintado con el color de la piel y lo has puesto he cogido un color azul mira cojo una capa nueva vale y ahora simplemente he buscado un color este violeta que es con el que quiero pintar o sea cambiar el color de la fotografía esto es lo que se utiliza para cuando quieres colorear una foto en blanco y negro tú coges esto y ahora en vez de tenerla en modo normal que en modo normal estarías pues pintando del color que has cogido si la pones en modo color lo que haces es sustituir el color de la fotografía que está de abajo por el que tú empiezas a pintar ya os digo en blanco y negro para colorear una fotografía es esto capas de color y coger pinceles e ir pintando gracias vale bien nos queda luego dos reajustes de luz con una capa gris mirar la diferencia también esta foto es que no se me parecía la luz de ninguna manera a la del cartel o sea es que no había manera entonces ha tenido que tener muchísimo toque de luz en posproducción ahí ahí y creo que una segunda más ah no solo en la parte de la navaja vale por último esta última capa lo único que he hecho ha sido darle un poquito una capa de ajuste de intensidad para darle un poquito más de viveza al pelo vale que había perdido bastante bueno y hasta aquí pues lo que os decía seleccionadas todas las capas si las seleccionáis todas y hacéis botón derecho convertir en objeto inteligente os muestra una solo como si estuviera todo esto acoplado vale y eso es vamos a cerrar esto eso es esta de aquí abajo la tenemos aquí y ahora seguimos trabajando por otro lado el fondo el fondo 3D extraído del programa de 3D y renderizado ya como un JPG normal y corriente en el que pues a ver a esto y simplemente con la máscara de capa de ellos los he dejado ahí detrás recortado ahora todo esto como queda tan irreal hay que mancharlo a base de texturas niveles un filtro de fotografía para cambiarle el color como habéis visto antes vale he dado este tono verde de aquí unas nubes el recurso de las nubes del mismo cartel de Underworld aquí lo veis son las nubes que le he puesto en el cristal con ahí cogidas y una textura para manchar vamos a ponerlo en modo normal para que la veáis ahí está y con una máscara de capa pues voy limpiando las zonas y es esa de ahí otra que oscurece más y luego con negro a tapar ya creo que prácticamente no se nota ¿no? al final del todo un cambio global de la imagen con otra capa gris ahí está por ejemplo se había perdido mucho esta zona de aquí debajo vale pues bueno compensar un poquito esta zona de aquí que se notaba pues demasiado clara con respecto a la oscuridad que había aquí en medio etcétera pues bueno intentando darle un pequeño realismo dentro de la ficción de la fantasía y de que evidentemente se nota que hay una imagen súper manipulada pero que en este caso estamos buscando un efecto pictórico ¿no? y real también en ella y ya está letreritos ¿no? ¿no?